Esto es ley votada unánimamente por todos los partidos políticos en el año 2013, pero se celebra desde el año 2009, intentando promover, difundir temas y sensibilizar a la población general y a nuestros gobernantes en los temas de primera infancia. ¿Por qué? Porque constituyen la base de la sociedad que tenemos. Nuestra sociedad que en estos tiempos inciertos se ha distorsionado tanto con el apuro, con las pantallas, con las drogas y vemos cómo repercute en el desarrollo de los niños pequeños todo este tema de los procesos de humanización y de construcción del psiquismo. Este año las líneas temáticas son cuidemos la salud mental de nuestros niños desde el inicio de la vida, es decir, desde el útero. Ahora sabemos en qué mes de la vida intruterina se mieliniza tal nervio, cuándo empieza a oír, cuándo empieza a ver, de qué manera codifica. Sabemos hoy día desde las neurociencias cómo un bebé es un tremendamente gran clínico de los estados de ánimo de las personas que lo rodean. Él no puede hablar, no puede decir lo que siente, pero registra todo. Y su sistema nervioso es como el barro del alfarero. ¿Vos viste que cuando está en el torno, el barro, le pasás el dedo y agarra la forma? Bueno, así de sensible es el sistema nervioso. De cero a dos años y medio, tres, se establecen el 80% de la sinapsis que va a tener en toda su vida el cerebro humano. Y se dan los procesos de humanización. Nosotros le damos mucha bolilla a lo que nos dicen en la escuela de nuestro hijo, porque es como poner a nuestro hijo en la vidriera. Pero en realidad, lo que aprende un niño en los aprendizajes formales, desde que entra al jardín de infantes hasta que sale de nivel terciario, es el 20% de ese otro 20% que no fue lo que aprendió en esos tres primeros años de la vida. Por eso es que le damos tanta importancia a la construcción del psiquismo en la primera infancia.